Ahorita vamos a empezar a jugar, gente, vamos a jugar, eh... ¡Itensu! ¡A la madre, güey! Con nada más y nada menos que el mojón. O sea, toma a dos. Es que la traducción está muy pendeja, la flipante aventura de... Bueno... ¡Qué padre, mien! ¡Qué padre que ya empieza tu vida de independación! Hasta parezco una persona, ¿no? Así como una humana. ¿Y vas a ser así, directo, 24 horas, gritando y gimiendo en la noche? Ajá. ¡Qué fuerte! Y tirando alcohol, champaña, y sí, en toda mi casa, así, ajá. Está padre, ¿no? Sí. Vas a vivir tu vida de sexo y drogas ahora sí, ¿eh? Ajá, ya, aquí empieza, aquí empieza. ¿Escuchó eso, señora? ¿Escuchó eso? ¿Sí lo está escuchando? ¡Es broma, mamá! Porque tu mamá te va a estar viendo desde la cocina. ¡Es broma, señora! ¡Siéntese! ¡No es cierto! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Estás bien, amiga? Sí. Gente, el día de hoy vamos a estar jugando Itex2 o traducción a español. Se necesitan dos. ¿Y ahora? El primer capítulo va a ser con la Rivers, y si está muy bueno, los demás van a ser con Nekolul. ¿Quién va a ser qué mono? Porque yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Ay, mien. Yo quiero ser la mujer. Ok, dale. ¡Cúbre tu sueño! ¡Complace a la gente! ¡Complace a la gente! No pasa nada, estoy bien así. ¿Seguro? Sí, después me he visto. Mira, mira, ya están todos ahí enojados. Qué incómodo, ¿no? Le van a decir que se van a divorciar. No mames, men. ¡Aww! ¡Aww! ¿Puedo ir a jugar en mi cuarto? Mira, men. Ahí vive ella. Yo tenía uno también y veía a GoldenEach. Dos lágrimas de toro. Ok, ocupamos dos lágrimas de una niña. Y luego echarle culpa a él. Es el problema de la relación, la mujer. ¡Únelo! A ver. Pero. Ya te mataste, pendejo. Ese es el problema contigo y tu incongrencia, güey. Tú puedes golpear, ¿no? Aquí duro. Sí, yo puedo, yo puedo. Ahí está, sentón. ¿Para qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atoré, pinche! ¡Ayúdame! ¡Sálte, salte, salte, pendeja! ¡Me atoré, me atoré! ¡No mames! ¡Ya, se murió! ¡Padre nuestro! Sí. ¡Ay, mira! ¡Tambor! Hay que tocar el mismo, güey. La de We Will Lock You. ¡Tun, tun! ¡Tun! No, no sale, güey. Está muy... Es que tú, estas pendejadas, nada más a ti se te ocurren hacer esas mierdas. Lo atrapé aquí. Rompelo, 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 güey. Una, dos, tres. ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡No mames! ¡Ven, hijo de perra! ¡Dale! ¡Chígalo! ¡Te voy a coger! ¡No! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Ay, casi me caigo! ¿Y aquí? ¡No, no! ¿Qué es esto? Me puedes cortar aquí. ¿Qué es esto? ¿Saltar? ¡No! Bien. ¡Otra vez el libro, pendejo! Oye, oye, ese güey y el Doctor Corazón no cae tan bien, ¿eh? El Doctor Corazón es como el Otzo, güey, ¿eh? ¡Ten cuidado! ¡Pendejo, book! ¿Qué es esa mamada? No sé, no sé. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? Oh, ¿qué? No. ¡Nos hemos conocido! ¿Qué es un poco como un vacío? ¿Qué huele? ¡Because es tu vacío cleaners! Ah, es la aspiradora. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién este hombre es? Mira, habla español. Oh, oh. ¡No vas a escupir, no vas a escupir! ¡Ay! ¡No, River nos llenó de mierda, güey! ¡Ay, una pila! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rivers! ¡Oh, oh, oh! Nos chupó, nos chupó. Y nos vomitó. Otra vez el libro de este mamón. ¿Sí? Sí. No, mami. Ese güey habla como yo el inglés. ¡Collaboration! Mira cómo se mueve. Sí, 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 ¿viste? ¿Son sus huevos eso? Yo creo. Sí, 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 sí. Es como dos bolitas. Sí, 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 sí. O sus boobies, no sé. ¡Hasta la vista, puto! ¡Hasta la vista, puto! Vámonos por aquí. Dale. ¡Mira! ¡A la ve, a la ve, a la ve! ¡Vámonos! ¡Ay, me ahogué, me ahogué! ¡Marela! ¡Me morí! No, mami, Rivers. Me morí. Eso es mierda, ¿eh? Eso es mierda. Eso es mierda. Eso es mierda. No hay pedo, hay pedo. He vivido con mierda toda la vida. He vivido con mierda toda la vida. O sea, tú. Aquí te chupan, ¿eh? A ver, ahí voy. Por acá. Hay que entrar aquí, yo creo. ¿Por arriba o qué? Una, dos. Dale. ¡Pendejo! ¡No, mames! Ok, entonces no es por ahí. ¡Ahí, venga! ¡Rivers! ¡Ándale! ¡Métete! ¡Métete de la madre esa! ¡No lo puedo controlar! ¡No, espérame, espérame! ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡Métete de la máquina, cara de pene! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Métete de la máquina! ¡Vámonos! ¡Ahí te quedas, pinche viejo sucio! ¡Vamos! ¡Salto, salto, doble impulso! ¡No, mames! ¡Ay, no! ¡Me quedé acá! ¡Ay, pobre pendejo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Salto, salto! ¡No, pendeja! Ya, Mery, llegamos con esa pinche espiradora pendeja. La debí de haber tirado desde un principio. ¡Ábrele, ábrele! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me mataste, imbécil! ¿Tú le das la electricidad? Sí, ya vi, ya vi. Yo agarro esto y luego rápido te vas corriendo al otro. Y luego yo me voy corriendo al otro. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Bueno! ¡No, mames! ¡Soy como Magneto, ¿no? ¡Una chingada así! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente para acá, Rivers! ¡Deja estar trolleando, men! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí voy, güey, ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¡No, mames! ¡Me caí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡El mamut se hizo mierda! ¡Ahí voy, güey! ¡Puta madre! ¡No brinca, brinca con piernas de los pies! ¡No, mames, Rivers! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Cómo le hiciste para adelante, güey? Se va a mover solo, se va a mover solo. ¡No, puta! ¡Ey, no me estés diciendo así, güey! ¡Me puede mañar! ¡Vamos! ¿Por acá? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Pendeja, ojete, mierda! ¡Ojete! ¡Qué bueno que te moriste! Ok, los dos al mismo tiempo, ¿se podrán? ¡Dios te salve, hijo de tu pinche madre! Jamás te lo voy a perdonar, güey. Por eso se van a divorciar los pinches monos. Porque el pinche ojete este que le tocó. ¡Ay, no! ¡Pásale! ¡Ya, pásale, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Fui! ¡Cuí! Ok, yo la cagué, yo la cagué. ¡Oye, verga! ¡Cuí! 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 ¡Oye! ¿Esto para qué es? ¡Ah! ¿Para qué sirve? A ver, a ver, a ver si se... ¿Algo en la pared o algo, no? Algo. Mira, esa cosa de arriba está palpitando como un ano. ¿Puede ser? Mira, aquí hay un señor. Aquí había alguien. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? ¡Sal, puto mierda! Rompelo, rompelo. Rompelo el mierda. ¿Aquí? ¿Qué te dije? ¡No, mames! ¡Nos comió, pendejo, güey! A ver, vamos por acá. ¡Chao, conchesumare! Ya estamos hasta mero adentro, ¿eh? Ya estamos hasta mero adentro. Vamos. Yo creo que sí. Dale, métete, métete. Yo voy a correr para coger la manguerada allá enfrente, ¿ok? Ok, dale. ¡Dos, tres! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Gánale! ¡No mames! ¡Pendeja! ¡Pues tú, güey! ¡A la que está enfrente tuyo, güey! ¡Ah! ¡Esta! Lo tenemos que matar así, alimentándolo, ¿no? Ah, ok. Aliméntalo, aliméntalo. ¡Apúntale, apúntale! ¡Nos vemos en el infierno, hijo de perra! ¡Apúntale, apúntale! ¡Apúntale, Rivers! No, mames, Rivers, eres más mala que la mierda. ¡No le puedo subir más, güey! ¡No le puedo subir más! Bien. ¿Y ahora? Ya es la animación. No va a querer coger, güey. No te vamos a arreglar jamás, pendejo. Te vamos a meter. ¡Cállate, que nos va a matar, güey! ¡Sí estamos a arreglar, papi! ¡Sí estamos a arreglar! ¡Otra vez el libro mamón, mexicano! No, cállate, pendejo. Pinche libro pendejo, güey, haciéndolo de pedo. Hijo de su puta madre, mentiroso. ¿Le voy a enseñar quién chupa mejor? ¡No mames, a huevo! ¡Es premio castigo! Rivers, mira. ¿Ves esa manguera? Hay que agarrarla, güey. Yo controlo la parte de arriba. Espérame. ¡Chupan las otras cosas que están a los lados! ¡Listo, listo, listo! ¡Chupan las... ¡Muere, hijo de perra! ¡Buena, buena, buena! Lo hicimos bien, lo hicimos bien. ¡Muere, aguas, aguas! ¡Uno, dos, tres! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué son esas cosas? No mames, güey, no sé, no sé. Son tachuelas, son tachuelas, güey. ¡Nos vamos a morir! ¡No mames, güey, no mames, no mames! ¡Corre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! Ok, puta madre, que no subí. ¡Cógelo, cógelo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No mames, Rivers! ¡No mames! ¡No, por tú, por pendejo, güey! ¡Pasar las aspiras! ¡Ninguno, güey! ¿Para qué las aspiras? ¡Qué mala eres! ¡Me cae en madre, güey! ¡Hasta la próxima, güey, con Ecolol, güey! ¡Corre! ¡Vamos, cógelo! ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Corre! ¡Ah, lo vamos a absorber a él! ¡No mames! ¿Se va a absorber a él solo? ¡No mames! ¡Vamos a ver quién chupa mejor, pendejo! ¡Pícale, pícale! ¡Ah, no mames! ¡Pícale! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Pícale! ¡No mames! ¡Pícale! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Como aquí en México, güey, cuando desaparecen a alguien. ¡Lo matamos! ¡Usa la cabeza! ¡Ahí va! ¡Ay, Ross! ¡Ahí está la niña! ¡Ay, sí se puede! ¡Ay, mira! ¡Todos oxidados, men! ¡Todos oxidados y hechos mierda! ¡Ay, pendejo! ¡Matamos a alguien! ¿Tú crees? ¡No mames! ¡Y viene con nosotros! ¡No, ahorita mágica! ¡Usa el martillo! ¡Ok! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cara de verga! ¡Casi me das en el puto pie, güey! ¡Estaba viendo cómo funcionaba! ¡A ver! ¡Ey, pendeja! ¡Sácame! ¡Sácame, güey! ¡Ok! ¡No! ¡No mames! ¡Órale, verga! ¡Órale, a chingar su madre! ¡Nos vemos en el pierno, pendejito! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Ya, ya! ¡Dejas! ¡Ah, no! ¡Porque le dan el martillo a ella, güey! ¡Llégate! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Pero qué es? No entiendo. ¡Brinca y clávala, brinca! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ahí voy, eh! ¡Brinca, brinca! ¡No mames! ¡Ahí te ves! ¡Gracias! ¡Ayúdame a pasar, güey! ¡Por el palito tú, Marina! ¡No mames! ¿Qué? ¡Ayúdame a pasar, güey! ¡Ayúdame a pasar! ¡Tú! ¡Por ahí, güey! ¡Por ahí, por el palito ese! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásale! ¡No, creo que sea por aquí, güey! ¡Sí, sí, sí es! ¡Usa el clavo para que ella se columpie! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, ya! ¡Dale, dale! ¡Vete para allá, entonces! ¡Vete para allá! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Un, dos, tres! ¡Buena, buena, buena! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, mano! ¡No me llegué, no llegué! ¡Ahí voy! ¡No mames! ¡Está bendita la que te caes de hambre, güey! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Cambio escena! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ahora ahí voy para allá! ¡Dale! ¡Ah! ¡Agua! Tienes que apagarme esta mamada, porque si no me voy a morir Ok, ahí voy Ahí voy Sí, no hay ningún... Ah, no, tengo que hacerlo yo, creo, ¿eh? No, ahí voy, ahí voy Aquí lo apago, ¿eh? ¡Mira! ¡No! ¡River! Ok Ok, clavos Clavos, dale ¡No, pendejo! Ahí te va ¡Buena, buena, buena! ¡No me hagas! Mira No me hagas subir Te voy a explicar cómo va a estar el asunto Ve, 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 mira Te voy a explicar Ajá Te voy a quitar esta pared Ajá Y luego te la voy a poner para que andes brincando entre las dos Vas a agarrar la suficiente altura Y rápido voy a quitar este clavo Y voy a ponerla Va a valer Vale, güey Ahí va Va a valer verga, güey Tres Tres Ahí ya está, amiga Espérate, espérate Brinca, brinca Ya brinca, ya brinca Ahí ya está Quítame ese, quítame ese, güey Dale Eso Ok, ok Sencillo Sencillo Brincaré para acá, güey Rompeme estas mierdas Rompeme estas mierdas, por favor Acá Acá Ojete Estoy aquí como los putos ratones Luego, luego a querer romper el puta plataforma ¿Te das cuenta, güey? Aquí está, aquí está el señor Ay, pobrecito, men Ay, ya me quiero caer con el martillo por siempre ¿A dónde vamos? Sencabro, no ¿A dónde vamos? Nos van a hacer cagada No mames Ahí voy, ahí voy Rivers, rápido Necesitas hacerlo rápido No me puedo quedar aquí mucho tiempo Ahí voy ¡No mames! Métete ahí, métete ahí No mames, Rivers ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Mi pierna! Rápido, Rivers ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Me hicieron cagada, men! Brinca para allá Brinca para allá ¡Adiós! Ya estoy acá, ya estoy acá No mames, no mames No mames, pégale, pégale eso Pégale, pégale Ahí voy Ahí está ¡No! ¡Mi culo! ¡No mames! Pico, pico ¡No mames! ¡No! Por pinche desesperada Pégale, pégale Vete tú, vete tú, vete tú, vete tú, güey Vete ¡No! ¡Me van a clavar, güey! ¡Ve! Otra vez, otra vez, otra vez Ahí está ¡Corre! ¡No, güey! ¡Ahí voy! ¡Ay, pendejo! Por pinche débil ¡Vete bien! ¡Ahí voy, 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 voy! Listo, sencillo, ¿no? ¡A la madre! ¡No mames! Como Gustavo Ranger ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Atácalo, güey! ¡En el brazo! ¡Puta madre! ¡Brica! Bueno, en el de medio, güey En el de medio ¡No, ahí no, pendejo! ¡No mames! ¡No, pendejo! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí voy! ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Rompeles esos putos martillos! ¡Esas madres! ¡Chígaselos! ¡Chígaselos! ¡Órale! 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 ¡Livers! ¡Se cabrón, no! ¡Ahí voy! ¡Ya rompí uno! ¡No mames! ¡Rivers! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Te va a coger! ¡No mames! ¡En la espátula, la espátula, güey! ¡La espátula! ¿Estás bien? Ok, otra vez. Es lo mismo. Sí, estoy bien. ¡Ya vale la madre! ¡No mames el espectáculo! ¡No mames el taladro! Está armado, güey, con una de 9 milímetros. ¡Es del gueto! ¡No! ¡Ya vale la madre! ¡No mames, güey! ¡Ahora hace agujeros, güey! ¡No mames, güey! ¡Rivers! ¡Ya valió madre! ¡Güey, por favor! ¡Clava de brazo ya, güey! Sí, no podemos cagarla más. ¡No mames, güey! ¿Qué es esto? ¡No mames, güey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rivers, si te clava, te mata! ¡No! ¡Clava de brazo! ¡Ahí viene, eh! ¡Ahí viene! ¡Clava de brazo! ¡Clava de brazo! Esquívalo, esquívalo, esquívalo. ¡Una, dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Clava de brazo, güey! ¡Hacemos en un infierno, hijo de perra! ¡Clava de brazo! ¡Me voy! ¡Rápido, rápido! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Chíngatelo, rápido! ¡Ahí voy! ¡Se quedará el vuelo! ¡No mames, Rivers! ¡Estabas un vergo! ¡No es cierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Órale, pendejo! A ver cómo juegas así con una puta mano, mierda. Oye, menores, ¿otra vez? ¡Rivers! ¡Ayuda! ¡Aquí está bien! ¡Ay, pierdo! ¡Abronos! ¡La animación de cámara lenta, mierda! ¿Para eso quería que rescatáramos a su puto amigo, mierda? ¡Oh, oh! ¡Va a explotar el hijo de su pinche madre, güey! ¡Échale un cerillo! ¿Qué me está pasando? ¡No mames, Rivers! ¡No mames, te sigue! ¡Sigue! ¡En lo amarillo, güey! ¡En lo amarillo! ¡Abole, abole! ¡Abole! ¡Te va a coger a ti! ¡Te va a coger a ti! ¡No mames! 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 ¡Ya no tengo plataforma, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No voy a poder, Rivers! ¡Me tardo, güey! ¡Solamente le pude meter una, güey! ¿Y cuántos son? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, Rivers! ¡Se caí! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Baja, baja! ¡Súbete! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Cara del burger! ¡Chíngalo, chíngalo! ¡Fucko mamahuevo! ¡De película! ¡Hecho mierda! Y le dije escuchando todo el pedo ahí en el cobertú. ¡Bum! ¡Explosiones de James Bond! ¡Ay! ¡Mira todas las herramientas! ¡Ay! ¡Son sus amigos, mierda! ¡Sí! ¡Mira el gusano! ¡Ah, no! ¡El gusano! ¿Yo fui el que le dio los pinches clavos al ese, al Ray Laminitas? ¡Y hice todo! ¡They have to get to the other side! ¿La lengua? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ese pinche viejo está bien mañoso, wey! ¡Wey! ¡Eso no va a salir bien, wey! ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, wey? ¡Eso no va a salir bien, wey! ¡Eso no va a salir bien, wey! ¡Vamos a acabar en puto Oaxaca o alguna cosa así, wey! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡She's leaving! ¡No, no haces mamóname! ¡No haces mamóname! ¡Estamos al lado, wey! ¡Estamos al lado! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡No mames! ¡No mames! ¡No ves el pinche libro Jete mierda! ¡No mames, wey! ¡Este que se dice mexicano el cabrón ese, wey! Espíritigio! ¡Ay! La ngarría, la ngarría Se va a tripear bear